Una mujer denunció antes City Noticias que el pasado jueves tuvo que salir corriendo de un vehículo en la autopista norte con calle 93 después de sentir que estaba en peligro. Cuando llevábamos dos minutos de trayecto yo empiezo a oler un olor a dulce muy fuerte, era un olor que no había sentido cuando primero me monté al carro y no era un olor que comúnmente uno huele o que sea de un ambientador de carro. Relata que había compartido el trayecto de su viaje con su mamá y amigos cercanos. Después empiezo a sentir como estos lados de la cabeza muy pesados, como que los ojos se me estaban cerrando, la cabeza pesada, poco a poco se me empezaron a dormir las manos, posteriormente me empiezo a sentir vibraciones por todo el cuerpo, el corazón se me empieza a acelerar y yo ahí ya me di cuenta que no era pues un síntoma normal. También que cada minuto crecía su preocupación y sentía que debía hacer algo al respecto. Ya cuando empiezo a sentirme fuera de mis cinco sentidos, decidí coger el celular para llamar a mi mamá, intentar abrir la puerta, efectivamente la puerta tenía seguro, por lo que yo pues obviamente ya estaba muy alterada, así que mi reacción fue empezar a gritarle al conductor. La mujer afirma que después de buscar ayuda desesperadamente en la calle encontró a dos policías. Les pregunto obviamente que si me podrían ayudar o si saben, si sabían de qué proceso debía llevar, lastimosamente ellos me dicen que no podían hacer nada. Hace un llamado a la seguridad y lo ocurrido en este tipo de servicios. Espero que todos podamos cuidarnos muchísimo más porque esto es algo que le puede pasar a cualquier persona en un abrir y cerrar de ojos. La empresa Didi se pronunció rechazando rotundamente cualquier acto que vulnere la seguridad de los usuarios. Agregó que el equipo se puso en contacto con la arrendataria para entender los hechos y ofrecer el apoyo correspondiente. Agregó que el equipo se puso en contacto con los hechos y ofrecer el apoyo correspondiente.